Sin fronteras con Reina Luna. El rostro de esta mujer hondureña lo dice todo. Acaba de cruzar ilegalmente a los Estados Unidos. Las lágrimas escurren por su rostro, pero tal vez no son lágrimas de tristeza, sino de alivio. Sufrió para llegar acá. ¿Está arrepentida? No, no, ya estoy adentro ahí. Yo sé que lo que hemos pasado no es nada a comparación de lo que se vive en nuestros países. Los agentes de la patrulla fronteriza no paran. Los inmigrantes cruzan por decenas. Estos lo han hecho a nado. Con las bajas temperaturas, el agua del río está helada. Tiemblan, su ropa está aún mojada. Entre ellos conocimos a Mervyn Mazariego. Su testimonio habla de la situación en su país. Uno sabe de lo que vuelve. Volvido a trabajo, no hay trabajo. Estamos al día, ganando 120 lempiras al día. Cuando el niño, mi esposo es de leche, tal vez uno no quiere trabajo. Muchos de ellos han invertido todo lo que tenían y hasta han endeudado a sus familias por venir. Los coyotes les garantizaron que lo lograrían y ellos se dejaron convencer. Yo ya tenía mi trabajo y estaba todo bien, pero lastimosamente un momento para otro ya andaban encima de mí y tuve que dejar mi trabajo, deudas, mi familia. No es fácil, la verdad. Está fácil. Apostaron por este, el camino de la esperanza y perdieron. Así, los centroamericanos siguen llegando a la frontera de Texas buscando ese sueño americano que muy posiblemente no encontrarán. Desde Granjeno, Texas, Reina Luna. Buscamos al inmigrante nicaragüense Axel Domingo Talavera Muñoz desaparecido en el área de Majal, en Texas tras cruzar ilegalmente a los Estados Unidos. Si usted sabe de él, informe a Sin Fronteras. Y con esto nos vamos rápidamente al clima. La temperatura máxima, 81 grados Fahrenheit para el área de Brownsville. La mínima por la noche se espera en los 63 grados. Rumbo al oeste, en McAllen, subiría a los 82 este viernes. Y en Río Grande City, también hasta los 82. En Matamoros, Tamaulipas, alcanzaría los 27 grados centígrados. En Reynosa y Camargo, 28 centígrados. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas.